Precisamente me enlazo en directo hasta Leópolis, Ucrania, donde nos reporta Nuria Agarrido. Muy buenas noches para ti, Nuria. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches desde aquí, desde Leópolis. Pues como bien has explicado, llevamos ya 25 días de guerra, 25 días narrando el horror de esta tragedia que no cesa. Precisamente también este domingo ha hablado el presidente ucraniano Zelensky y ha dicho que ve necesario establecer conversaciones ya con Putin, que es necesario abordar esta paz porque si no abordamos las negociaciones dice que tarde o pronto estallará una tercera guerra mundial. Eso sí, también le ha recordado a Putin que no está dispuesto a reconocer la independencia ni del Donbass ni de Crimea. Recordemos que estas han sido las principales líneas rojas de Putin para ese alto al fuego que tanto reclama Zelensky. Y por lo que respecta a la situación en el terreno, la verdad es que sigue siendo tremendamente complicada. Como bien has explicado, Rusia ha reconocido que está usando misiles hipersónicos. Usó ayer aquí en la zona del oeste para atacar una planta subterránea en la que había armamento militar y también hoy ha usado estos misiles para atacar el sur del país. También sigue estando en el punto de mira Mauripol. Ayer fue atacada una escuela de arte donde se refugiaban alrededor de 400 personas. Todavía no hay mucha información acerca de los heridos y de las víctimas, pero lo que está claro es que Mauripol ha sido una de las ciudades más asfixiadas, atacadas en estas dos últimas semanas. Y también lo que está ocurriendo en Mauripol es que como siguen los ataques en la calle, está siendo realmente complicado poder evacuar a todas estas personas. Hoy mismo también Zelensky dice que ha suspendido la actividad de al menos 11 partidos prorrusos y dice que así será mientras dure la ley marcial. Así que la verdad podemos decir que en estos 25 días de guerra la tensión aquí sigue siendo tremendamente alta. Y por lo que respecta aquí donde yo me encuentro en Levive, es verdad que pese a que sufrió un ataque cerca del aeropuerto, una planta el viernes pasado, la situación aquí sigue siendo bastante tranquila. Anoche sonaron las alarmas, pero es verdad que nada tiene que ver esta situación aquí en esta ciudad que en el resto del país. Así que vamos a ver qué ocurre esta cuarta semana que arrancará mañana y vamos a ver si las negociaciones pueden ir avanzando y por lo menos se para un poco esta situación que está dejando a muchos civiles y a muchas personas tanto heridas como fallecidas y otras sin embargo también se ven obligadas a abandonar el país. Nuria, como bien mencionas, esta ciudad en la que te encuentras, Leópolis, no sucede lo mismo que en otras ciudades como Mariupol y Kiev. Inclusive esta ciudad sabemos que ha sido mencionada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Vemos que ya se empiezan a tapar algunos edificios, algunas esculturas y sobre todo el arte que ha sido guardado. Eso es, en la ciudad en la que yo me encuentro es considerada como la capital cultural del país. Tiene muchísimo patrimonio histórico. El centro histórico también es considerado patrimonio inmaterial de la humanidad. Entonces lo que han ido haciendo en estas últimas semanas es blindar los principales edificios, tanto el ayuntamiento como los edificios más históricos. Incluso también la biblioteca está pidiendo ayuda porque tiene muchísimos libros históricos y quieren mantener a salvo todo su legado. Es verdad que esta ciudad sigue manteniendo esa vida, esa rutina, porque aquí los bares, los restaurantes, todo sigue funcionando, pero también es verdad que ha aumentado la intranquilidad porque recordemos que este viernes se atacó aquí una planta muy cerca del aeropuerto. Entonces vivimos una calma tensa porque la vida sigue, pero al mismo tiempo también ya ha sido atacada esta ciudad. Nuria, una última pregunta. También algunos ciudadanos ucranianos se han alistado al ejército ahí en la ciudad de Heliópolis, ¿correcto? ¿Se siguen enlistando al ejército? Así es. La verdad es que muchísimos ucranianos quieren ayudar, quieren parar esta guerra que ha empezado Putin. De hecho, lo que vemos también muchísimo aquí en esta ciudad es largas colas en armerías porque muchísimos ucranianos están comprándose armas por si finalmente llegan aquí los ataques más al centro de la ciudad. Si finalmente, por ejemplo, se produjeran ataques en hospitales o en colegios, lo que quieren es estar lo más preparados. Y lo que estamos viendo también es que pese a que muchos han abandonado el país, porque la verdad es que la situación es terriblemente complicada, muchos otros también están yendo a los sitios más complicados como Kiev o Mauripol para poder ayudar al ejército y parar el avance de las tropas rusas todo lo posible. Muchísimas gracias, Nuria. Muy buenas noches para ti. Seguiremos muy al pendiente de lo que ocurre allá en Leópolis. Muchas gracias a vosotros.